Los dos Estas loco amigo Disparando lanza Ya Espera, espera Excel Hijo cerdo Ah buena, buena, buena Es que estaba Madreca y yo me... Muerte confirmada Muerte confirmada Tu puta madre Ush Ahí hiciste la abandonación Así es gringui Si no hace la kill y así Hace la abandonación Ay que puta herro Soltando un dron Ay que puta no marica Lo mato al menos Si Vamos Dark Knight No, mira hasta donde me tengo que ir con los C Estamos mirando al otro para que no te sientas presionado Estamos mirando a Sofía Sofía, Loren Puedes sentirte tranquilo si te equivocas Como en ese disparo Lolas El Cedax está en nuestras manos El Cedax está en nuestras manos ¡Recargando! No fue nada Darky No fue nada Darky Si fue el piroque mató a mi No puede ser Ush Que puta Se te buggeo Darky Grande Rainbow Salta, salta Salta, salta Salta hacia la pared Vamos, vamos, vamos Lo tienes Darky Ve con calma Cargando Filipinas Ya no me tengo No Están escaleras Escaleras, escaleras Darky Están los dos, los dos ahí están Uno cayó, uno cayó Lo levantaron, levantaron Volvió, volvió a la bomba Volvió a A Y el otro sigue en escaleras El descaleras está justo ahí Sigue en A Sigue en A Está en A, está en A Tranquilo No worry 15 segundos Va por ti, va por ti Va por ti, va por ti Va por ti, va por ti, va por ti Derecha Ah, puta madre Acá sí, güero Shut up Shut up, uy Es muy buena Darky No pasa nada Excelente Otro poco Y se lo hundimos Ay Está ahí, está ahí Cuidado Cuidado Pongo otro cargador Cúbreme por también este repuesto Te cubro, Cerro, te cubro Te cubro, te cubro Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro, bro Tranquilo, bro Otro, bro Cerdo, me vas a matar Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo, que todo Buena, muy buena, papá Otro lo piró Otro lo piró Buenísima Casi me mata el cerdito Casi me mata el cerdito Voy detrás tuyo, voy detrás tuyo Voy detrás tuyo Voy detrás tuyo Otro lo piró No veo, no veo un culo Vamos Ush Ush, marica, uno tras otro Huevo y usted Cue de puta que Tapándome la vista Marica, pa' que planten Cue de puta ¿Ves? Si quería hacerme el Bull Team ¿Era dónde? De parrilla, pero creo que la mataron El plátano, es de parrilla ¿De parrilla? Si quieres... Como Marty Si quieres... Si quieres entrar por... Eso, por dinero lobito Hay un hueco, hay un hueco, gringo Donde te marqué Dispara, dispara Dispara Hay un hueco, hay un hueco, gringo Donde te marqué Dispara Dispara Disparar Dispararle más a las paredes, gringo Que ahí No, no, no No, no, no Tienes uno por ese y el otro... Dentro Huehueputa ¿Dónde está el que está dentro? Eh... Creo que estaba en baño Muerto, muerto está No, ese era... No, ese era... Ese era el de fuera, ese era el de fuera Gringo ya está en la impresión Ah, perfecto Lo acaba de matar al telés Plantación ¡Plantación! ¡Uh! ¡Era cámara! Plantation ¡Está en baño, está en baño! ¿Se me va a morir? ¡Cambio cargador! Déjale unas cosas desechuzas El CEDAX funciona Protéjanlo a toda costa Dale, todas... Ah, por qué pasaba Bueno, bueno Siguiente Buena kill Lo siento Ush... Perdón Perdón, por favor Buena gringui Me atravesé ¡Pues padre! Marica, abren ¿Abrieron Alemania? Entro Blitz El enemigo ha localizado una bomba Cuarto Blitz, tenemos CEDAX Buenísima, buenísima 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 Venganse para acá Dinero Y construcción ¿Darky por ahí? ¿Tienes a alguien, pilas? Tengo dos Tengo dos Tengo una en Alemania Y la otra en ventana afuera Estoy... Voy hacia ti Uy, marica, pilo Ustedes curan el CEDAX No, relax, vamos a perder tiempo No le di Pe puta No le di No le di Ahí tenemos CEDAX Creo que en Alemania solo abrieron Pero no cayeron Ok No Entraron Entraron Construcción Entraron Entraron Dos Volven a dar Seguro una Uy, malparido No lo oí, marica Ush Empecé a dispararle al que estaba en la frost Lolazo No Que eso es hambriento Lolazo La hombre Uy Destro Está bien Está bien Acá va a entrar uno Acá va a entrar uno Esa es ese Uy, buena Tocó a puñal Darky, pero por favor Estás prendiendo las mañas de Grigui Las mañas de Usme Ay, marica, están troñando ahí Pobrecito, Jero Tocó a puñal Tocó a puñal Tranquilo, Lobi Tranquilo, yo soy WU Cerdo en Alemania Dale Ahí está ahí en ping 4 Está piqueándole a A los de L Entonces está más aquí en L Ya, el Grima aquí, el Grima aquí en Hijo de Puta Hay otro Hijo de Puta Hay otro Hay otro Atacante Vamos Malparido, oiga que ro... Que partida me acabo de marcar, oiga Hijo de Puta Lolazo 11-1, parce Es que de verdad El que es bueno es bueno Ajá, el que es bueno es bueno Digamos que sí ¿Dónde está el platino 3? Ah, venga, a ver Cuatro kills